Un nuevo informe, explica que consecuencias tendría un enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, y cuantas bajas civiles provocaría. Los medios de comunicación internacionales, empiezan a dar la voz de alarma sobre el alcance destructivo de un hipotético conflicto en la península coreana. Por ello, se cuestionan aspectos como el alcance de los misiles, el número de bajas civiles, la eficacia de las artillerías, o la capacidad de transportar ojivas nucleares de los mismos cohetes. En medio de este clima prebélico, gana relevancia un estudio que lleva por título La brecha entre la retórica y la realidad, del Nautilus Institute, publicado en 2012, y firmado por el experto Roger Cavazos. En dicha investigación, se estimaba que si las fuerzas armadas norcoreanas optan por disparar contra Seúl, la capital surcoreana, en lugar de atacar de forma prioritaria objetivos militares, habría unas 30.000 bajas en muy poco tiempo, y calculaba que las bajas durante el primer día del enfrentamiento, podrían ascender a 64.000. Mientras, un artículo publicado en la revista Newsweek, advierte que las bajas totales de un conflicto real alcanzarían el millón, incluso si no se emplean armas nucleares. Asimismo, el diario estadounidense The Washington Post, apoyándose en este informe, señala que algunas de esas víctimas serían norteamericanas, porque los militares estadounidenses tienen alrededor de 28.000 soldados en Corea del Sur. De hecho, esa preocupación se ha materializado recientemente en la planificación de un simulacro de evacuación, que afectará a 230.000 estadounidenses residentes en Corea del Sur. A medida que se va acumulando información y análisis sobre los posibles escenarios a los que podría dar lugar un enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos, va quedando muy claro que el mencionado conflicto, no beneficiaría a ninguna de las partes.